Con Patrulla Urbana te vas a enterar en profundidad de todos los eventos relacionados con noticias del plano policial y judicial. Nos acercamos a los protagonistas de los sucesos y dialogamos con ellos. Todo lo que se va generando en el minuto a minuto. Todos los casos de investigación verificados para darte solo la absoluta verdad. Y vos vas a aportar tus denuncias en nuestras líneas directas de comunicación. El peligro está en la calle y Patrulla Urbana también. Patrulla Urbana con Gabriela León. Muy pronto, solo aquí. 13, 40 años. Siempre conectados.